A mí mi señor, incluso un luchón gamás a Cajitura galla guá. Dijirán y carlos, muertos señores y las mire nomás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres. Dijirán y carlos, tí, un tí, un tí, un tí, un tí. Dijirán y carlos, tí, un tí, un tí, un tí. Diján y carlos, tí, un tí, un tí, un tí. Diján y carlos, tí, un tí, un tí. Diján y carlos, tí y te manejarán, No, 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 no. No, 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 no. Y este es el jaripeo ranchero de Santa Cruz, compañeros. Y este es el jaripeo ranchero de Santa Cruz. Bueno, cosas y reparos tienen que sanar. Cuidado que hay todos mañosos que de repente... ...tacan sus fuerzas y dan unos reparos tremendos. Así que hay que tener cuidado. ¿Echale ganas paisanos? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. y 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